Bueno, 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 bueno. Le quiero dar las bienvenidas a todos los que están acá, estas hermosas almas que se conectaron. Estamos de diferentes lugares, de Guatemala, de Colombia, de Brasil, de Argentina. Bueno, esto es lo lindo de la tecnología. Hoy es un día súper, súper especial. Bueno, para mí todas las clases son especiales, pero siempre busco dar un poquito más, a ver qué puedo incorporar. Entonces, dos cosas hoy. Primeramente, les voy a compartir una clase y posterior a eso les voy a hacer una propuesta para todo aquel que quiera ser parte de una comunidad, diciendo, bueno, creé esto y me parece una súper oportunidad. Así que, bueno, estas dos cosas, ¿no? De primero compartir esta clase y después le voy a hacer esta propuesta y el que le haga sentido, bienvenido. Y el que no, también, no hay problema. Lo importante es que lo que les comparte acá en la clase, que lo puedan aplicar. O sea, chicos, venimos a escuchar, tomen conciencia, escriban, aprendemos de la escritura y después lleven a la acción. Porque eso es lo que nos ayuda en este camino, en este andar. Así que, bueno, eso es lo primero que era importante que les comuniqué. Hoy vamos a estar con este tema. El tema es, yo voy a compartir un ejemplo, pero cualquier situación, cualquier problema, cualquier dolor que ustedes tengan, pueden aplicar esto que les voy a compartir, que es una lógica simple, que lo pueden estar aplicando para cualquier situación, problema o dolor que estén viviendo en este momento. Así que, bueno, eso es importante que lo sepan. Antes de empezar, quiero compartirles algo que, bueno, que tiene que ver con lo que a mí me pasó, que siempre está bueno por si alguien se puede llegar a sentir identificado. El compartir tiene que ver con eso. Uno comparte porque a lo mejor o alguien se siente identificado y dice, ah, mirá. Y de repente, gracias a eso, entra en una conciencia que esa conciencia hace que empiece a tomar acciones diferentes, a pensar diferente. Y es como una pelota. Entonces, por eso es tan importante escuchar las historias, bueno, si le hace sentido. Yo cuando, antes de empezar este camino, que yo vengo contando, de que yo vengo del alto rendimiento, de que yo era una persona muy rígida, muy estructurada, lo que a mí me sucedió es que, o sea, toqué fondo, particularmente con mi cuerpo, yo me había preparado mucho tiempo para una competencia, 18 meses, con todo lo que eso significa para un atleta. ¿Y qué pasa? Y no lo pude ir a hacer porque no podía caminar, tenía un dolor muy grande, fui al médico, me hice la resonancia, no me dio nada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo empecé y tomé la decisión de decir, che, acá mi cuerpo hay algo que me está expresando, me estoy resistiendo a verlo, porque ya venía yo de mucho tiempo. Generalmente el que es atleta dice, bueno, si me duele esto es porque estuve entrenando un montón, si me pasó esto es porque, bueno, pero ese es el justificativo o eso es lo que uno busca encontrar, una respuesta. O sea, bueno, me refrié porque me desabrigué, o sea, pero no necesariamente esa sea la razón, sino que siempre buscamos una razón desde la materia, desde la densidad, desde, bueno, me pasó esto por esto. Cuando siempre el mensaje es mucho más profundo. Cuando yo descubrí que todo es creado por nosotros, particularmente para mí fue lo mejor que me pudo pasar en la vida. Lo mejor que me pudo pasar en la vida es darme cuenta de que todo era creado por mí. Porque digo, o sea, yo hago como mucha, cuando comparto esto me acuerdo de cuando yo era chiquita. Cuando yo era chica hice muchos deportes, yo hice hockey, voley, qué más, bueno, handball, hice deportes en equipo. ¿Y qué pasa? Como yo era una persona muy comprometida, quiero lograr esto, entonces yo iba a todas las prácticas, todo, y mis compañeras faltaban, no venían, y a mí me daba una bronca y yo decía, no, no, esto no es para mí, el deporte en equipo no, porque si falta una después nos va mal en un partido, no vino a entrenar, no, 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 no. Entonces a partir de eso es que yo decidí hacer deportes individuales. Y cuando yo decidí hacer deportes individuales, dije yo, acá si gano voy a ganar por mí. Entonces yo soy totalmente responsable, que si yo quiero salir primera, yo me voy a tener que esforzar, yo voy a tener que entrenar todos los días, yo voy a tener que... Entonces dije, si yo lo voy a lograr, claro que lo voy a lograr, ¿por qué? Porque depende de mí. Y cuando yo entré en este camino y me di cuenta de que yo era responsable de todo lo que me estaba pasando, me hice acordar a eso, a exactamente la decisión que yo tomé cuando dije, yo voy a hacer deportes individual, ¿por qué? Porque si yo quiero salir primera, va a depender de mí. Si no lo salgo, va a depender de mí. Entonces ahí es donde yo me hice cargo responsable. Y cuando yo entré en este camino y me enteré que yo era la que estaba creando mi realidad, yo dije, no, 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 es que esto es espectacular, porque si yo estoy creando mi realidad, entonces yo tengo el poder de cambiar mi historia, yo tengo el poder de cambiar mi destino, que hoy viva lo que viva, y gracias a lo que viva hoy es el resultado que voy a tener mañana, soy totalmente responsable. Entonces, particularmente yo les quería compartir esto, porque para mí fue algo alucinante que esa información llegue a mi vida. Pero para eso yo tuve que salir del lugar de víctima. O sea, ¿por qué? Porque es la típica, no, me va mal por el país, no, me va mal porque justo mi jefe tal y cual cosa. No, ahora me cambiaron de sector, entonces por eso no sé hacer esto, entonces por culpa de mi encargado no me tendría que haber cambiado de sector. Ah, no, lo que pasa que, o sea, tú siempre tirarle la pelota afuera o al otro. Eso es rol de víctima. Desde ese rol de víctima no crecemos. Desde ese rol de víctima nos estancamos. Desde ese rol de víctima vamos a estar siempre vibrando en la carencia. ¿Por qué? Porque no nos hacemos cargo. Cuando nos hacemos cargo de que lo que nos pasa depende y somos nosotros responsables, ahí es donde nos damos la posibilidad de cambiar la historia. Un curso de milagro esto lo explica de una manera muy espectacular. O sea, esto de elegís el miedo o elegís el amor. Si elegís el miedo, bueno, vas a entrar en la víctima, vas a ser responsable de los demás, la culpa es del otro, la culpa existe, pero en realidad no existe la culpa si vibrás en amor. Si vibrás en amor decís, ah, está bien, hoy estoy sintiendo esto porque yo le di un significado. Le di el significado ese, por eso estoy sintiendo eso. Le di el significado que me están rechazando, entonces por eso voy a vivir el rechazo. Si le doy el significado de, ah, estas personas se están alejando de mí, a ver qué me vienen a mostrar. Yo ahí le estoy dando otro significado. Entonces, ¿qué significado le doy yo a lo que me pasa? Es lo que voy a experimentar. Eso es lo que explica un curso de milagro, por eso para mí es hermoso esto de entrar en esa conexión de esa práctica diaria para, 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 a esta situación. ¿Qué significado le estoy dando? Porque el significado que yo le estoy dando es lo que voy a experimentar. Entonces, si ustedes se ponen en ese modo, a práctica, en cada cosa que les pasa, o sea, yo les puedo asegurar que la vida de ustedes va a cambiar a partir del momento que toman esa decisión. De empezar a ver la vida con otros ojos y en hacerse totalmente cargo y responsable de su realidad, que es creada por ustedes, consciente o inconscientemente, es creada por ustedes. Si ustedes se ponen en ese modo, eso va a cambiar la vida a partir del momento que lo decidan. Y es espectacular. Quería empezar con esto porque para mí fue alucinante poder darme cuenta de decir, la que creo esto, soy yo, soy totalmente responsable, listo, entonces tengo el poder. Para mí fue alucinante eso. Hay algunos que tienen esa información y dicen, ay no, y ahora, y mirá lo que hice, y no, soy esto, soy lo otro, no, 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 no. Ahí es donde entramos en ese camino de la culpa, que no tiene nada que ver con el amor que nosotros somos. Por eso, bueno, ahí es donde uno entra en el perdón. Che, pará, me perdono por haber pensado como pensé en el pasado, me perdono por haberla juzgado a mi mamá, haberlo juzgado a mi mamá. Me perdono, el perdón siempre es con uno. Siempre. Por eso nos duele tanto las cosas que nos suceden. Porque nos duele perdonarnos, reconocer que bueno, que todo lo que pensamos era errado, que como estábamos accionando era errado, porque no demostramos lo que nosotros somos verdaderamente, en esencia. Ese es el mayor dolor. O sea, entonces, ahí es donde entra el conflicto, ahí es donde entramos en esa resistencia, en esa negación, en esa falta de reconocimiento. Entonces, ahí es donde nos duele. Entonces, cuando hacemos esa rendición y somos capaces de tomar la responsabilidad de lo que estamos viviendo, que es creado por nosotros, no para castigarnos, pero sí para decir, bueno, che, a partir de hoy me doy la oportunidad de empezar a tratarme con más amor, de empezar a ver la vida con otros ojos y de hacerme totalmente responsable de mi vida, que eso es salirme del rol de víctima. Si me salgo del rol de víctima voy a empezar a poder cambiar mi historia. Ese es el primer paso. El primer paso es salir de la víctima. Si no salgo de ese lugar voy a estar siempre en lo mismo. Y cada vez peor. Porque el dolor que nos ocasiona estar en esa situación es el que nos hace ir cada vez más abajo. Es como la desvalorización. Si te sentís desvalorizado, cada vez vas a vivir más desvalorización. Entonces, bueno, ahí es donde entra la responsabilidad de cada uno. Así que esto es una invitación y me parecía muy importante empezar con esto. Así que, bueno, dicho esto, vamos a empezar con el tema de hoy. Le encuentran sentido a lo que le acabo de compartir. O sea, porque, bueno, por ahí está bueno que se den la oportunidad. Y, bueno, o sea, yo comparto. Después cada uno ya verá qué hace con lo que comparto. Entonces, vamos al tema de hoy. Ahora les muestro las... Empiezo con las diapositivas. Ustedes díganme en el chat. A ver, díganme en el chat si se ve. Sí, se ve. Genial. Bueno, listo. Entonces vamos a empezar hoy. Como les dije, el tema de hoy tiene que ver con esto de que, bueno, muchos están pasando esta situación de la falta de dinero. Puede ser falta de dinero. Puede ser falta de salud. Puede ser falta de amor. Amores, relaciones. O sea, cualquier tipo de falta. En este caso yo le puse este ejemplo, pero puede ser cualquiera, porque esto va a ser aplicable para cualquier cosa, para cualquier... Lo que incluyan las tres áreas principales. Desde ese esfuerzo, ¿no? Cuando yo hago desde el esfuerzo y no logro tener lo que quiero, y eso es lo que me hace sentir mal. Bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Eso es lo que voy a estar compartiendo hoy. Así que, bueno, vamos a empezar con este tema. A mí siempre me gusta, bueno, presentarme. Hay algunas personas de las que están acá que ya me conocen. Hay otras que son nuevas, así que es importante. ¿Quién soy yo? Bueno, yo soy Anabel Valentini. Soy una mujer súper apasionada por la vida, por el amor, por eso me nace desde adentro esta energía que tengo. Bueno, yo, mi comunidad la llamo Almas de Superación. Bueno, ahora que voy a crear esta comunidad de Siendo, para mí, o sea, mi speech es siempre anímate a ser, anímate a ser quien sos. O sea, porque desde muy chiquita es lo que siempre le dije a mi hermano, a mis compañeros de la escuela, a todo el mundo, che, tenés que ser vos. O sea, sé vos mismo, ¿por qué vos haces lo que dicen los demás? Estoy en esa superación constante, porque para mí la vida se trata de eso. La vida se trata de un superarse continuamente, constantemente. Eso es nuestra naturaleza de ser. Todo el tiempo estamos en movimiento. Me apasiona ayudar. Creo que esto es algo que a todos nos gusta. Ayudar, cada uno desde ese lugar. Aprender, enseñar, desde mi historia, desde mi compartir, conocimiento, experiencia. Bueno, tengo 45 años. Durante 20 años me dediqué a ser docente, entrenadora, chico de atleta de alto rendimiento durante 17 años. Bueno, a partir de eso en que entré en este camino, empecé siendo terapeuta en biodecodificación, utilizando diferentes herramientas, como la constelación, la hipnosis, la PNL. Bueno, soy escritora de una trilogía y mentora. Para los que no saben, el mentor, la diferencia de un mentor, con a lo mejor un coach. El coach es una persona que imparte desde la pregunta, siempre, ¿no? Hace preguntas para que uno piense y se las responda. Bueno, el mentor es el que comparte conocimiento, experiencia y herramientas. O sea, te comparte herramientas para que vos después puedas desarrollarlo en tu vida diaria. Bueno, o sea, por eso, esa es la diferencia. Y después, bueno, mi frase es siempre feliz de la vida. O sea, sinceramente, esa es la frase que me sigue siempre a mí a todos lados. Esta era yo cuando era triatleta, entrenadora, bueno, cuando me desempeñaba como docente. Era una persona muy rígida, estructurada, soberbia. Era una persona muy blanco-negro, si no, o sea, muy inflexible, muy exigente. Buscaba la perfección, ya que eso no existe, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí es donde entra esta parte mía en la que yo decidí en el año 2016 hacer este cambio, de empezar a, dije, bueno, si yo soy todo eso, ¿qué es lo contrario? Lo contrario es conectarme con mi ser. Lo contrario es permitirme fluir. Por eso entré en esto de hacer salsa, bachata. O sea, ahí aprendí, aprendí a dejarme llevar. Y bueno, y después abajo están mis mentores. Bueno, Enrique Bouren, yo con él estudié decodificación biológica. Susan Powell es mi maestra espiritual. Hay alguien que tiene el micrófono, si por favor lo puede poner en mudo, porque estoy acá en la presentación y no lo puedo hacer yo. Gracias. Después, bueno, Susan Powell, ella hace dos años que dejó este plano. Sinceramente fue muy hermoso poder conocerla y compartir sus enseñanzas. Bueno, Tony Robbins y Lain son mis mentores ahora. Con Lain tomé la mentoría para poder escribir la trilogía. Bueno, también tomé otras mentorías privadas. Y después, bueno, Tony Robbins hice un curso con él. Bueno, él es uno de mis mentores también. Para mí es alguien muy especial. Y bueno, Claude Gouillard es también un maestro espiritual que también dejó de estar en este plano hace dos años. Así que bueno, de ellos aprendí y sigo aprendiendo. Y voy a aprender hasta que me vaya a este plano. Porque esto es toda la vida. Y todos los meses tengo contacto con ellos. Porque bueno, de esa manera a mí me ayuda muchísimo a poder crecer y a seguir expandiendo mi conciencia. Este tema que voy a compartirles hoy va dirigido a toda aquella persona que a lo mejor no está teniendo el resultado que quiere tener en su vida. Al que le cuesta soltar para poder avanzar. Porque nosotros tenemos que dejar de ser quienes somos para poder empezar a tener otros resultados. Y eso es lo que más cuesta. Es lo que más cuesta porque el cerebro no quiere cosas nuevas. No vengas con... No, 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 no. La zona de confort. O sea, entonces bueno. Ahí es donde uno tiene que tener muchas ganas de salir de donde está. O sea, no esperen que les duele tanto algo. No esperen tocar fondo, fondo, fondo. Para tomar la decisión de cambiar su vida. Porque cuando llegamos a tocar fondo, la verdad que no está bueno. O sea, y si podemos evitar eso. Y sería lo mejor, lo más lindo. Al que no llega a lo mejor a fin de mes con el dinero. Al que a lo mejor se enferma muy seguido. Al que a lo mejor está viviendo en desamor. O sea, o se siente solo. Al que tiene problemas, bueno, en las tres áreas. Al que repite patrones que de repente se encuentran haciendo, repitiendo cosas que no le están dando resultado. Bueno, al que le cuesta expresar su verdad. Al que no toma riesgos. Riesgos, yo le puse inteligente porque en realidad los riesgos son los que nos ayudan a crecer. O sea, si uno no toma riesgos, o sea, va a estar siempre en ese estancamiento. Porque gracias a que uno se arriesga a subirse a la bicicleta y permitirse sentir que le da miedo la falta de equilibrio porque se va a caer cuando tenés cuatro años, cinco años, seis años. Si uno no se arriesga a eso, nunca aprende a andar en bicicleta. Si uno no se arriesga a, cuando te invita la maestra a tomar, a ir al frente de todo tu curso para que leas, si no te arriesgas a decir, sí, listo, voy, lo hago, no vas a saber qué va a suceder. Y de lo que suceda es de lo que nosotros aprendemos. Entonces, bueno, ahí es donde entra esta parte importante de que, qué bárbaro, ¿no? Que yo me permita salir de ese lugar que no me está dejando crecer. Porque la zona de confort no me deja crecer. Al que hace acciones obligadas, o sea, si uno hace algo que uno quiere hacer, también va dirigido para, bueno, para esas personas. Bueno, entonces, ahí esta parte que es tan importante de que ustedes se den este permiso de que si ustedes se sienten hipocados con algo de lo que está escrito acá, bueno, entonces es momento de que empiecen a cambiar su historia. Desde esta clase pueden tomar esa decisión, y bueno, y es una decisión. O sea, cambiar la vida es una decisión. ¿Quiero seguir estando donde estoy? No, no quiero seguir estando donde estoy. Bueno, listo. Entonces, dejo de estar donde estoy. ¿Qué hago? O sea, a mí me pareció algo alucinante, porque cuando yo entré en este camino, que empecé entrando en el año 2011, yo lo conozco a Enric Corvera, por medio de, yo en ese momento estaba entrenando a la directora de la UAY. La UAY es una universidad, se llama Universidad Abierta Interamericana, está en Rosario. Bueno, ella me contrataba a mí para que yo la entrenara, yo iba a su casa, le hacía una planificación de entrenamiento, hacíamos entrenamiento funcional, trabajo de fuerza, de resistencia también, salir a correr. Y ella me dice, ¿vos lo conocés a Enric Corvera? No, no lo conozco. Y cuando me empezó a contar su historia, ah, porque nosotros lo vamos a traer. Yo dije, no, esto es espectacular. Y a partir de eso es que yo compré el libro de él, que se llama El observador en bio-neuroemoción. Y ahí yo entré en conexión muy directa con la biología, porque siempre yo estuve desde muy chiquita conectada con la biología. Esto de no tomar fármaco, esto de que si el cuerpo se está expresando por algo es, que mi mamá siempre me decía, bueno, tenés que tomar esto, y yo no, le decía, no, yo eso no lo voy a tomar, para mí las pastillas no sirven. Entonces yo siempre fui como la oveja negra, como que siempre fui en contra de todo lo que decía todo el mundo, pero bueno, porque respetaba lo que yo pensaba, lo que yo sentía, y por eso tengo esto de anímate a ser, porque es lo que yo promoví y lo practiqué desde muy chiquita, más allá de que estaban todos en contra de mía, porque por eso peleaba mucho con mi mamá, porque ella quería que haga algo, y yo no quería hacer eso, y era fiel a mí, pero así mismo el dolor se instaló igual, porque mi mamá no me sentía entendida por mi mamá. Entonces, esto es muy importante. Acá en esta clase hay dos objetivos, el primer objetivo es, primero, que tomen conciencia de lo que les voy a compartir, segundo, que esto que estoy compartiendo, que escriban, o sea, y que se lleven, que es lo que pueden estar haciendo, esa es la herramienta, y practicar, o sea, el objetivo es, estos tres primeros objetivos son eso. Los segundos, tres objetivos son, que vayas a la acción inmediata, que tomes una decisión, después de esta clase, y que te comprometas, porque si vos cumplís con estos dos objetivos, yo te puedo asegurar, que tu vida no va a ser la misma, pero tenés que decidirlo, y eso lo tiene que decidir cada uno de ustedes, o sea, acá, yo solamente comparto, y si les puedo ayudar, bienvenido. ¿Qué es lo más común? Para nuestro cerebro, lo más común, es la zona de confort, entonces, no quiere cosas nuevas, él quiere, él se basa en la ley del mismo esfuerzo, y él quiere que vos sigas haciendo, lo que venís haciendo, aunque te duela, aunque no te guste, o sea, entonces, bueno, por eso acá, yo pongo, tenés dos opciones, seguir en lo de siempre, o irte a lo nuevo, y eso es, una decisión, te está doliendo, el lugar en el que te encontrás, no estás haciendo nada, estás decidiendo eso, hay que hacerse cargo, estoy donde estoy, porque estoy decidiendo esto, no me gusta esto, quiero algo nuevo, bueno, ¿qué voy a hacer? Es una decisión, tenés que decirlo, los adultos, hay algo que a mí me marcó, cuando yo entré en este camino, y es hacerme cargo de mi vida 100%, yo actuaba mucho como una niña, no me hacía cargo, en lo más importante, no me hacía cargo, que era en esto, en actuar desde ese adulto emocional, entonces bueno, acá, existe un problema, ¿no es cierto? El problema, puede ser, yo en este caso, les doy este ejemplo, puede ser falta de salud, puede ser falta de relaciones, falta de relaciones, tiene que ver con el amor, falta de dinero, acá yo voy a poner este ejemplo con esto, pero puede ser cualquier, cualquier falta, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Me falta dinero? ¿Me falta salud? ¿Me estoy esforzando por querer curarme de esta enfermedad? ¿Me estoy esforzando por, y hago esto, por tener plata, que hago una cosa y no me sale, y otra, y otra, y todo esfuerzo, y estoy 13 horas, 14 horas, y no llego a fin de mes, bueno, todo es un esfuerzo, ¿no es cierto? Y lo que me está sucediendo, es que no estoy obteniendo lo que quiero, no, esto es injusto, esto es injusto, yo ya no sé más qué hacer, y ahí es donde entra una a ponerse en ese rol de víctima, desde ese lugar, estás teniendo este resultado, entonces, lo primero que tenés que hacer, es salirte de ese lugar, entonces, ¿qué es lo que yo no veo, porque sigo estando en este lugar? Hay algo que yo no estoy viendo, porque si no, yo ya hubiese salido de este lugar, por eso pongo esta foto, donde allá, en lo lejos, en lo lejos, en lo lejos, está la luz, donde estoy yo, está todo oscuro, ¿por qué? Porque hay algo que no estoy viendo, hay algo que no estoy viendo, o hay algo que no quiero ver, que es la negación, es el primer paso, reconocer es el primer paso, entonces, acá, yo les comparto, esta es la herramienta, este es un análisis simple, cuatro puntos, que tenés que hacer, cada vez que tengas un problema, tenés que ir a estos cuatro puntos, primero, ¿cuál es la creencia que tenés, sobre el dinero? ¿cuál es la creencia que tenés, sobre la salud? ¿cuál es la creencia que tenés, sobre el amor, las relaciones? Si tenés problemas en las relaciones, ¿cuál es la creencia que tenés? Si tenés problemas en el dinero, ¿cuál es la creencia que tenés? Ay, Anabelle, ¿y cómo hago para ver eso? Bueno, pará, yo te estoy dando primero los puntos, después vamos a ver qué, qué es importante que hagas. Lo segundo es, el amor propio, y la autoestima, ¿cómo se encuentra tu amor hacia vos? ¿te estás dando prioridad? ¿te estás dando el valor? ¿te estás diciendo la verdad? O sea, los cuatro pilares entran ahí. El tercero es, la valentía de ser, ¿vos estás siendo, quien vos verdaderamente sos, o estás en un personaje? Y después el cuarto es, ¿qué estás haciendo? Si vos, cada vez que tengas un problema, vas a este análisis simple, y te sentás con una hoja, y trabajás en esto, yo te puedo asegurar, que tu vida va a empezar a cambiar, pero te tenés que hacer cargo, es el primer paso, hacerte cargo de vos, ese es el primer paso. Puede sonar duro, puede sonar, se los digo con total amor, pero es así, o sea, si ustedes no se hacen cargo, de ustedes mismos, y están siempre esperando, que venga alguien para salvarlo, bueno, los primeros que se tienen que salvar, son ustedes, a ustedes mismos, ese es el primer paso. Entonces, vamos al primer punto, creencia sobre el dinero, en este caso, en este ejemplo, pongan el que ustedes, les represente. Lo primero que tienen que hacer, es reconocer, tienen que sanar, la relación con el dinero, o sea, ahí es donde entra la creencia, qué escuchabas, sobre el dinero, cuando eras chica, chico, cuando eras niña, niño, qué es lo que escuchaba, mamá, qué decía, con respecto al dinero, mamá, qué decía, con respecto a la salud, mamá, qué decía, con respecto a las relaciones, hay todos los hombres, son iguales, falsos, mentirosos, no, esta persona, tiene dinero, porque seguramente es narco, no, no, seguramente robó, gracias a eso, tiene, ah, no, no, yo antes, yo prefiero ser pobre, pero humilde, díganme si no escucharon esa frase, o sea, yo a mi mamá la escuché 200 millones de veces decir, contigo pan y cebolla, o sea, esa famosa frase, no sé, acá en Argentina particularmente se usa, el famoso contigo pan y cebolla no existe, o sea, es muy importante que uno se fije qué era lo que escuchaba, qué veía yo cuando era chica, con respecto a la salud, no, mamá, le doy a la cabeza y empezaba, ay no, ya veo que me agarra una se ve, ay no, 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 y si me está pasando tal y cual cosa, hay mucha gente que empieza a pensar lo peor, ay no, no, me duele el pecho, ay no, no, ya veo que tengo, ay, y si tengo un infarto, bueno, qué veías, y qué experimentaste, porque acá es donde está la base, o sea, acá es donde uno tiene que reconocer, che, yo tengo dentro mío esto, bueno, listo, entonces, si tengo dentro mío esto, lo voy a cambiar, lo voy a empezar a parar, cambiar a partir de hoy, y van a tener que hacer cosas, todos los días, para salirse de ese programa, desde la conciencia, y si a ustedes esto les pesa, entonces es porque no le está doliendo el resultado que están teniendo en su vida, porque si a ustedes, si ustedes quieren cambiar su historia, o sea, si a mí alguien venía, cuando yo tenía, no sé, 20 años, y me decía, mira Anabel, si vos tenés este problema, y haces esto, vas a empezar a cambiar, ¿a dónde te firmo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto te tengo que pagar? Decime, decime, porque voy a hacer lo posible para lograrlo, o sea, esto no, 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 acá, esto es oro, esto es oro en polvo, tienen que tener esa, esa visión de decir, che, o sea, yo acá me estoy perdiendo, de, de darme esta oportunidad, por el simple hecho de que viene la mente a decirme, no, esto es difícil, no, 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 bueno, hacelo más adelante, o sea, no le hagan caso a eso, lo segundo es el amor propio a autoestima, acá entra el, el tema este de la aceptación, que es tan importante, desarrollar los cuatro pilares, o sea, te estás diciendo la verdad, en todo, no, me digo la verdad en esto, en esto, pero en esto, no, 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 no solamente decirte la verdad, sino que tenés que actuar en consecuencia, si lo que estás haciendo no te gusta, bueno, ahí te estás mintiendo, si estás en un lugar en donde no querés estar, por eso tenés los resultados que tenés en tu vida, empezá a cambiar esas cosas, y vas a ver que la vida te lleva para otro lugar, es tan sencillo y tan simple como eso, lo que pasa es que nosotros primero ponemos foco afuera, Anabel, pero cómo, cómo hago para, viste, si no tengo dinero, cómo hago para conectarme, no puedo conectarme con mi ser, porque yo tengo que pagar las cosas a fin de mes, está bien, yo eso lo entiendo, lo que pasa, que si vos estás siguiendo, pensando de esa manera, es que ahí no estás encontrándote con vos, y por eso tenés el resultado que tenés, si vos sacarás de la mente, que primero es muy importante conectarte con la abundancia, que vos ya es lo que sos por esencia divina, vos vas a, si uno se conecta con eso, empezás a entrar en la energía de lo que es la prosperidad, la abundancia, empezás a atraer eso, pero eso no va a venir al revés, eso no va a venir porque uno ponga foco en, si vos ponés foco en que te va, en que te falta, te va a seguir faltando, porque estás en la energía de la carencia, las cosas no se hacen desde ese lugar, ahí es donde entra la conexión, ahí es donde entra el valor, la conexión es salirte del personaje y conectarte con tu ser, el valor es la valentía de ser, de ser quien vos verdaderamente sos, si uno no se conecta con lo valioso que es, que tiene que ver con el merecimiento, entonces vas a estar vibrando en la carencia, en lo que te falta, y después el amor, el amor es lo que nosotros somos por esencia divina, el amor es, si vos tomas la decisión todos los días de conectar con el amor, difícilmente te conectes con la carencia, porque el amor es incondicional y es ilimitado, y es abundante, o sea, el amor es lo que nosotros somos, si ustedes tienen la capacidad de conectarse con eso, yo les puedo asegurar que nunca en la vida le va a faltar absolutamente nada, lo que pasa, que viene la mente a contarte cosas, y le crees a la mente, entonces como le crees a la mente, entras en la frecuencia, ay no, y ya veo, y cómo voy a hacer para pagar esto, y cómo voy a hacer para pagar, listo, ya estás en la carencia, estás en la falta, vas a vibrar eso, y vas a traer eso, ay Anabel, pero cómo hago para no pensar, bueno, tenés que cancelar los pensamientos, tenés que conectarte con todo lo que tenés, con la gratitud, tenés que agradecer, tenés que, uy, pero todos los días tengo que hacer eso, y pero vos qué querés, qué querés lograr vos, vos querés salir de la situación en la que estás, sí Anabel, yo quiero salir de la situación en la que estás, bueno, saliendo desde la negación, y desde el no reconocimiento, no vas a salir de ese lugar, te tenés que conectar con, che pará, yo qué estoy haciendo, verdaderamente yo estoy haciendo algo, para salir de la situación en la que estoy, ¿de dónde lo estoy haciendo? ¿desde la carencia, o desde la prosperidad y abundancia? ¿lo estoy haciendo desde el miedo, o lo estoy haciendo desde el amor? no juzgo lo que elijas, pero vas a tener el resultado de acuerdo a lo que elegís, y vas a tener el resultado de acuerdo al significado que le estás dando a las cosas, le das el significado de la carencia, vas a tener carencia, le das el significado de la abundancia, vas a tener abundancia, el significado que le des, está bien, está mal, no está ni bien ni mal, es lo que vas a experimentar, decidís eso, experimentás eso, eso no se juzga, es una decisión, el tercer punto que yo dije, la valentía de ser, bueno, animarte, animarte es soltar, soltar esta versión, que no te sirve, no te sirve, seguir pensando como pensás, no te sirve que te identifiques con tu sistema de pensamiento, no te sirve, no te está sirviendo, la tenés que soltar, ¿para qué? para que venga la nueva versión, entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? agarrá una hoja, ¿qué quiero? ¿qué quiero? quiero dejar de vivir en carencia, quiero hacer lo que me gusta, quiero todo lo que quieras, anotá todo lo que quieras, porque a partir de que vos anotes todo lo que quieras, bueno, vas a decir, listo, yo quiero esto, bueno, ¿quién soy? ¿quién soy hoy? y hoy soy una persona que está siempre pensando en negativo, siempre se queja, me pongo en lugar de víctima, listo, soy eso, bueno, listo, esa es la verdad, no, esa no es la verdad, eso es lo que vos te creíste, porque es lo que vos pensaste, listo, entonces, ¿en quién me tengo que convertir? ¿quién quiero ser? y quiero ser lo opuesto a eso, bueno, anotá lo opuesto, y eso es lo que tenés que practicar todos los días, ¿en quién me quiero convertir? ¿qué es lo que tengo que hacer? acá te estoy contando qué es lo que tenés que hacer, muy importante esto, ¿qué estás haciendo? es lo próximo que tenés que anotar, porque acá tenés que empezar a hacer cosas diferentes, ¿qué estoy haciendo ahora? y ahora yo estoy haciendo esto, 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 listo, si yo sigo haciendo eso, mañana, ¿qué resultado voy a tener? voy a tener este resultado, este resultado, ¿me gusta ese resultado? sí, listo, bueno, entonces sigo haciendo eso, ¿quiero mejorar ese resultado? ¿qué le puedo agregar? no me gusta el resultado que me va a dar, lo que estoy haciendo hoy, listo, entonces, ¿qué cosas diferentes voy a empezar a hacer? y lo primero que tenés que hacer es convencerte y comprometerte, o sea, te tenés que convencer de que esto, así como va, no me gusta, listo, y te tenés que comprometer, ¿con qué? con tener pensamiento nuevo, con hacer acciones nuevas, gracias a eso vas a tener, acuérdense, que todo parte de acá, del pensamiento, entonces, como todo parte del pensamiento, el pensamiento es el que me genera, una emoción, la emoción es la que me genera, ir a la acción, entonces, si yo empiezo a pensar diferente, voy a sentirme diferente, y por ende voy a hacer acciones diferentes, entonces el resultado va a ser otro, entonces, ¿por qué tenemos lo que no queremos? esa no es la pregunta que te tenés que hacer, porque ahí, si vos te haces esta pregunta, che, pero ¿por qué me pasa esto? esto no sé, lo que yo no quiero, ¿dónde estoy poniendo la atención? ¿dónde estoy poniendo el foco? ¿dónde estoy poniendo la energía? en lo que me falta, entonces, esa no es la pregunta que te tenés que hacer, la pregunta que se tiene que hacer es, ¿yo estoy comprometido? ¿o estoy comprometida verdaderamente con cambiar la historia de hoy? ¿yo estoy comprometido? porque acá es donde vos tenés que, donde vos tenés que saber, porque, para que el dinero fluya, vos tenés que ser otra persona, porque la persona que venís haciendo, si el dinero no fluye, tenés que cambiar de persona, de versión, para que el dinero llegue, hablo el dinero como decir salud, como decir relaciones, o sea, dependiendo del problema que cada una tenga ahora, para que el dinero llegue, tenés que conectar con vos, porque, dinero es igual a amor propio, dinero es igual a valor, a valorizarte, para que, no viva desde el esfuerzo, tenés que cambiar, ya, si vos empezás a, conectarte más con lo que vos verdaderamente sos, al fluir de la vía, va a ser otro resultado que vas a tener, pero vas a tener que cambiar, y para conectar con tu ser, tenés que hacer cosas diferentes, entonces, hay dos opciones, o que cada, o que, bueno, que vos sigas en el lugar en el que te encontrás, pagando el precio que te cuesta hoy, sintiéndote como te sentís, es una opción, eso no lo, no lo voy a juzgar, porque es una decisión, o sea, eso es algo que cada uno elige, y después, otra, otra opción es empezar a cambiar, haciendo un proceso, que te ayude a evolucionar, haciendo algo que nunca hiciste, ya sea con alguien, ya sea con un libro, ya sea vos sola, o sea, lo que sea, o vos solo, son las dos opciones que hay, entonces, la invitación que yo te hago, que es lo que a mí me ayudó, es que aproveches el momento, este, que si hoy estás acá es por algo, a dar un paso diferente, si vos elegís la opción dos, en eso yo te puedo ayudar, con mi granito de arena, es una decisión que vos vas a tener que tomar, y por eso, me pareció una idea súper linda, acá viene esta propuesta, de que vos puedas descubrir tu mejor versión, siendo, siendo, es lo que vos ya sos, lo que pasa es que si no estás conectado, con el ser que sos, no vas a poder entrar en el siendo, o sea, que, esto que yo vengo a proponer, es una, que se una, el que lo sienta, a una comunidad, que va a elegir el crecimiento continuo, para progresar y ser feliz, o sea, las personas, que quieran sumarse, haciendo, tienen que tener esta característica, si Anabel, quiero crecer, si Anabel, quiero expandir mi conciencia, si quiero cambiar, empezar a cambiar mi realidad, quiero progresar, porque cuando uno progresa, se siente feliz, la felicidad viene del progreso, no viene de otro lugar, entonces, cambiando tu compromiso, si vos empezás a comprometerte, vas a poder cambiar tu realidad, o sea, imagínense, una clase mensual, así como, como lo que le estoy compartiendo ahora, pero que sea una clase, en donde vos empieces, a conectarte con tu ser, en donde vos empieces a desarrollar, tu crecimiento personal, que sea algo guiado, que te brinde herramientas, que vos tengas videos, en donde poder apalancarte, decir, bueno, hoy trabajamos con la percepción, bueno, mirá, tenés estos videos, te dejo estos tres videos, para que veas, y acá tenés una hoja, para que vos trabajes, durante todo este mes, con esto que hicimos, o sea, es algo, en lo que vos empezás a entrar, en una frecuencia, en otra vibración, porque te vas a ayudar, con todas esas personas, que estén ahí, porque estén comprometidas, a cambiar, su realidad, o sea, porque una comunidad, es eso, o sea, yo estoy en una comunidad, porque me comprometo, a listo, yo quiero vivir, quiero beber, esta energía, quiero estar dentro, de esta energía, entonces, la comunidad siendo, se trata, de una clase mensual, para que vos trabajes, en lo profundo, con un tema, con el ser, que vos sos, y que empieces, a entrar en ese camino, donde vas a tener, una hoja, de un trabajo, para que practiques, lo dado, en esa clase, y va a haber, tres videos, en donde vos, vas a sumar, esto que se trabajó, en la clase, eso es lo que entra, esto de la comunidad siendo, suena emocionante, bueno, a mí me emociona mucho, sinceramente, porque cuando a mí, se me ocurre algo, a ver cómo puedo hacer, para ayudar, para sumar, para que, la persona que esté indecisa, tome la decisión, bueno, a mí eso me emociona mucho, y esperen conocer, el precio, porque es, un precio irrisorio, entonces, están estas tres cosas, ¿no? la hoja de trabajo, donde van a tener, esa práctica, haciendo que es la comunidad, que vamos a tener, una clase mensual, y el video, los videos de apoyo, que van a tener, para, para seguir en esa, en esa energía, entonces, acá, es donde viene, esta propuesta, haciendo, es una comunidad, de superación, donde, el precio mensual, es de 12 dólares, hoy, hoy, es de 12 dólares, solamente, hoy, es un precio, totalmente irrisorio, o sea, equivalente, a 12.360 pesos, argentinos, o sea, con 12 mil pesos, yo no le compro, ni el balanceado, mi perro, que vale 48 mil pesos, o sea, imagínense, una transformación, que van a ir, y que van a ir, trabajando diariamente, mensualmente, o sea, esto es un proceso, para todo aquel, que tenga ganas, que el método, puede ser por transferencia, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, entonces, siendo, empieza el sábado, 13 de abril, a las 10 de la mañana, horario, Argentina, es de 90 minutos, la clase, donde empezamos, con un tema, que es muy, muy, muy importante, y todo aquel, que se suma, hoy, con los 12 dólares, va a tener un regalo, porque yo premio, a las personas, que se comprometen, con la acción inmediata, y el regalo, es que va a tener, una asesoría, conmigo, uno a uno, de 40 minutos, es irrisorio, lo que les estoy compartiendo, ahora, entonces, les voy a dar, les voy a dar, tres minutos, les voy a dar, tres minutos, ahora, para que el, que se quiera, sumar, yo voy a pasar, acá, en el chat, las dos formas, de la que lo pueden, abonar, bueno, los que están, en el país, o fuera, del país, de Argentina, acá, les dejo, el link, de Global, que es una aplicación, que yo uso, el que tiene, mercado pago, también puede, pagar, con mercado pago, acá en Argentina, en el extranjero, no, el extranjero, es con Global, lo dejo acá, y les voy a dejar, tres minutos, por el que quiere, ahora, tomar acción, inmediata, porque, eso es, lo que, va a hacer la diferencia, en la vida de ustedes, para que, luego sigamos, con esto, tres minutos, dos minutos, Gracias. Bueno, entonces, seguimos con esto. Les compartí esto que para mí era sumamente importante. Y ahora viene esta parte que también les quiero compartir porque sinceramente para mí esto es algo muy, pero muy especial. Les comparto esto que en noviembre yo voy a dar un evento acá en Rosario, en Argentina. Voy a hacer este evento que le puse yo me animo presencial. Es una inversión. Inmersión es cuando nos metemos de lleno, son 10 horas cada día donde vamos a estar trabajando con las creencias, donde vamos a estar trabajando con la programación, donde vamos a estar trabajando con los cuatro pilares del amor propio y autoestima, que para mí son fundamentales. Va a haber dinámicas. Más allá que el que hizo Reconciliate y Amate, los invito a que se sumen porque el vivo es algo que no se compara con nada. Las dinámicas y lo que va a suceder ahí adentro es algo espectacular. Es algo que estoy armando con mucho amor. Es algo que me ilusiona muchísimo porque a mí lo presencial me encanta, me apasiona. Bueno, no sé, es algo muy, pero muy especial. Son 10 horas, son 20 horas en dos días. Va a haber una inversión total en el ser. Así que, bueno, este evento de dos días, que va a ser el 9 y el 10 de noviembre en Rosario, va a ser una experiencia única. Estas dos fechas, lo que significan precios, que son 140 dólares la entrada, para los que hoy están acá viendo esto, o sea, el precio va a ser otro. Si quieren sumarle las dos cosas, el precio va a ser este. O sea, si vos querés aprovechar la oportunidad para entrar enciendo con 12 dólares, 68 dólares son el evento, yo me animo, 68 dólares el evento de que vale 140 dólares. Son dos días, son 10 horas cada día, y vos acabas a entrar de una manera y te vas a ir de otra manera totalmente diferente, porque lo que hacemos en Yo Me Animo va a ser algo espectacular, una transformación alucinante. Vas a empezar a aceptar, a reconocer, vas a empezar a... Las creencias limitantes las vas a derribar, o sea, hacemos interacciones dinámicas en donde, bueno, vamos ahí a lo profundo. Va a ser algo muy divertido, porque, bueno, a mí me gusta hacer cosas también divertidas. Esa es la parte mía de ser profe de educación física. Ahí pongo esa impronta mía, bueno, en presencial. Nunca hice nada con lo que respecta a esto. He hecho conferencias, pero bueno, este es el primer evento. Todo lo que hago, lo hago a nivel online. Así que imagínense, con mi energía ahí en vivo, bueno, lo van a sentir y van a vivenciar. Así que el que quiera aprovechar esta superoportunidad, bueno, o sea, la valentía favorece, la fortuna favorece a los que son valientes. Así que este precio irrisorio, con 80 dólares, hoy se llevan las dos cosas para entrar en la comunidad y el evento. Y los que están acá en Argentina, 82.400 pesos. Ese es el valor de las dos cosas. Por separado, también pueden aprovechar, bueno, eso es decisión de cada uno. Acuérdense, 68 dólares el evento, 12 dólares la comunidad. Es una superoportunidad. Entonces, bueno, esto de salir de lo cómodo, de aprovechar el impulso, súmense, el que lo sienta, el que le haga sentido, aseguren su lugar, porque me parece que esto es una superoportunidad. Pero bueno, ahí es donde está esta parte de que la fortuna favorece solamente a los valientes. Hay que tomar la decisión, hay que animarse, hay que dar el paso. Es algo sumamente irrisorio el precio. Entonces, bueno, lo que más me queda decir es gracias, gracias, gracias por estar acá, a todos. Ahora viene esta parte hermosa de, bueno, de que si alguien tiene alguna pregunta con el tema que se dio, o sea, este es el momento que a mí me gusta siempre. Bueno, primeramente, si alguien tiene alguna pregunta con lo que compartí hoy, con el contenido, para, bueno, para que le pueda responder. y si tienen alguna duda con lo que es la membresía, esto de esta comunidad, de entrar haciendo. Si alguien tiene alguna duda, bueno, puede habilitar su micro y hacer la pregunta. Este es el momento para el que tenga alguna duda que la pueda, a ver, no sé si acá alguien escribió. Siempre tan clara y motivadora. Bueno, Roxana, es que hay que ir con eso, o sea, no, vamos con esa toma de acción. Y visorio lo que estoy compartiendo hoy es solamente la oportunidad. Hoy es única, o sea, no hay otra oportunidad. 12 dólares, no sé qué te compras en Argentina con 12 dólares. Así que, no sé en otros países, pero, bueno, 12 dólares en otros países tampoco me parece que es un precio muy accesible. Pero bueno, ya ahí entra la decisión de cada uno. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Para pagar con tarjeta de crédito podés utilizar Global la aplicación que mandé acá en el chat con Global, podés pagar con tarjeta de crédito, ponés el país, o sea, ahí te manda el paso a paso, cualquier cosa me escribís por privado al WhatsApp y ahí yo te voy a ayudar o al que no necesite. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quedó todo tan claro? ¿Nadie tiene ninguna duda? Bueno, Beto, me alegro que te haya aportado. Bueno, me pone contenta si te pudo aportar y eso estaba buenísimo. ¿Alguien más que quiera compartir algo o que quiera decir algo? Siempre los aportes son sumamente importantes. Genial, este recordatorio tenemos que practicar constantemente. Sí, Diana, muy importante la práctica. Así que bueno, gracias Diana. Vanessa, gracias. Bueno, nadie tiene ninguna pregunta, entonces si nadie tiene ninguna pregunta vamos a dar por concluida esta clase y bueno, espero que pongan en práctica los cuatro puntos que compartí porque se trata de eso, de practicar todo muy claro. Bueno, me alegra, ahora les toca a ustedes poner de los suyos si quieren salir de la situación en la que se encuentran. Bueno, que ahí no sé si alguien habilitó el micro. Valeria, ¿querés alguna pregunta? Hola. Sí. ¿Se me escucha? Sí, sí, ya te escucha. bueno, muy interesante, este, el punto dos, este, me había quedado justo por, este, justo la tengo acá mi nena acá al lado y, este, no llegué bien a, 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 a escribirlo, entonces quería que decía el cuadro. ok, bueno, ahora te, te lo muestro en la diapositiva, para. ¿El punto, cuál dijiste? Puedo ver. El punto, el punto dos, el punto uno tiene que ver con las creencias, que tiene que ver con el reconocer, o sea, que escuchabas, que veías, que experimentabas, o sea, sanar la relación con el dinero tiene que ver con eso, si en el caso que fuera dinero, si no en la salud, o en el amor. El paso dos tiene que ver con el amor propio autoestima, esto de aceptar, entrar, desarrollar esos cuatro pilares. En mi canal de YouTube yo tengo una clase donde comparto sobre los cuatro pilares, podéis ir a buscarla ahí, y ahí vas a ver, para poder trabajar con cada pilar, esto de la verdad, la conexión, el valor y el amor. En mi canal de YouTube, Anabel Valentini, tenés ese video, tienen, para los que quieran ir a buscarlo. La valentía de ser tiene que ver con esto de animarse a soltar la versión que estoy siendo, que no es la que me está dando el resultado que quiero, lo que quiero, quién soy, en quién me quiero convertir. Y después, el cuarto punto es, qué es lo que estás haciendo, qué es lo que tengo que hacer de diferente. Ahí es donde entra esta parte de convencerte de que lo que estás haciendo no funciona y que tenés que empezar a comprometerte con algo nuevo. Ahí entran los pensamientos, las acciones, para que vengan otras emociones. Eso era, los cuatro puntos eran eso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algo que quiera compartir? Nadie? Bueno, listo. Entonces, si nadie tiene nada, nos vemos en la próxima clase, aprovechen este impulso, este envión, si alguien tiene alguna duda y me quiere escribir por privado con lo que respecta haciendo o alguna duda que tenga de lo que sea, ahí vamos en esa conexión. Yo estoy súper comprometida, estoy mentoría contigo, Abel. Sí, Diana, querida, gracias, gracias, gracias. Félix también está, bueno, Diana está en la mentoría uno a uno, Félix está en la mentoría Reconsiderate y Amate, gracias por estar acá para que ustedes se den cuenta de que ellos están dándose mucho valor porque no solamente están acá en esto que comparto que es gratuito, sino que también ellos pagaron y pagan para poder trabajar en profundidad con ellos con mi guía y bueno, y eso es súper valioso, o sea, hay otras personas que hacen lo mismo de que pagan y en lo gratuito no están y ellos están dándole valor y están aprovechando todo lo que yo doy no solo con el compromiso del pago sino también en lo gratuito para que vean lo importante que es cuando una persona está comprometida consigo mismo porque está totalmente comprobado que cuando yo pago me comprometo más aún porque las personas fíjense que yo en el grupo hay más de 100 personas y no están las 100 personas acá o sea, entonces eso demuestra de que no es el dinero el limitante o sea, porque lo gratuito tampoco la gente se suma entonces el limitante es el compromiso o sea, la gente no se compromete la gente que se compromete va a cambiar su vida la gente que no se compromete va a seguir estando donde está entonces no es el dinero sino que es el compromiso lo que hace la diferencia en la vida de las personas acá está demostrado o sea, no cuántas personas somos ahora 7, 8 y en el grupo hay más de 100 personas y no creo que no creo que todo el mundo tenga la vida resuelta siempre hay cosas por aprender siempre hay cosas por mejorar y si y ahí es donde entran estas ganas de querer cambiar la realidad el que tiene cada gana de cambiar la realidad se compromete y lo hace entonces ahí los invito a que entren en ese en ese compromiso para poder cambiar su vida y el que se compromete lo va a lograr ya es compromiso así que bueno los invito a eso les mando un beso enorme y bueno nos vemos en la próxima clase y bueno aprovechen este envión chau chau hermoso sábado y gracias por dedicarse este tiempo y regalarme este ratito a mí nos vemos chau 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 chau